Música Amables televidentes de CEMENOTICIAS, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy nos acompaña aquí en el telecentro la señora ministra de justicia, la doctora Margarita Cabello. Doctora Margarita, muchas gracias nuevamente por su tiempo, por su disponibilidad. Gracias Jorge, es un placer para mí estar contigo. Bueno, mire, yo quiero comenzar por lo siguiente. Usted, como ministra de justicia de Colombia, ¿qué sintió el día que se emitió el video de Santris, del Paisa, de Iván Márquez? Se me olvidó que era ministra y me asusté como ciudadana de lo que estaba pasando. Sí. Sí, eso fue. Ministra, ¿y qué viene para esos señores ahora? Pues lo hicimos enseguida. El gobierno, en coordinación con todas las instituciones que tienen que ver con justicia, la JEP, Fiscalía, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, incluso Congreso, que tenía que hacer algunas actuaciones, nos unimos y todas, casi que de manera unánime, decidimos iniciar las investigaciones correspondientes dentro de los temas específicos de cada institución y ordenar las capturas y las circulares rojas a que había derecho. Ahora, la JEP se les indica de que ha sido demasiado blanda en estos procesos. ¿Cómo debería actuar la JEP en coordinación con el Ministerio de Justicia en un tema tan delicado como este? Hay una especie de colaboración armónica paralela a la independencia de cada una de las instituciones, pero la JEP, en vista de las circunstancias, su presidenta Patricia Linares y su grupo de miembros de la institución decidieron que era inminente un nuevo hecho ocurrido después del 1 de diciembre de 2016 y emitieron las órdenes de captura inmediatamente e iniciaron el incidente de exclusión de estos delincuentes de la institución de la JEP. Desde el punto de vista de la justicia, ¿cómo ve el proceso de paz ahora o después del video? El presidente Duque lo ha dicho y nosotros y yo personalmente lo pienso igual. Todos los que estén siguiendo y respetando el proceso de paz serán respetados también y sus derechos serán garantizados. Los que estén por fuera serán perseguidos como los que son delincuentes en este país. Bien. Oiga, ministra, usted está en Barranquilla, siendo la sede de la ciudad del V Congreso Internacional en Práctica y Justicia Restaurativa. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que cambiar la mirada, Jorge. A los adolescentes no hay que incurren en delitos de cualquier naturaleza, no hay que mirarlos como delincuentes, como miramos a los mayores, que tampoco es bueno, sino como personas que cometieron errores y con derechos humanos, en lo cual hay que trabajarles no solo mirándolos como ofensores, sino mirándolos dentro de un contexto en que crecieron. Entonces hay que mirar la situación de la víctima, su situación familiar, cómo pueden reparar el daño. Es decir, hay que trabajar con ellos, con esa justicia restaurativa entendida como mirarlos hacia un mejoramiento para que regresen a la sociedad en un trabajo conjunto de familia, sociedad y Estado. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Justicia por el hacinamiento en las cárceles del país? Trabajando arduamente, terminando los diagnósticos con planes de choque, desde que me posicioné como ministra, a efectos de poder llenar más cupos, pero también reclamando responsabilidades, porque tenemos 120 mil presos, 120 mil privados de la libertad, de los cuales casi 50 mil son sindicados o procesados, cuya responsabilidad no es de la nación, sino de los entes territoriales. Estamos pidiendo y haciendo entenderle a los entes territoriales, a los candidatos, a alcaldías y gobernaciones que coloquen dentro de sus programas qué van a hacer por las cárceles, entendiendo que cuando estén en un problema presupuestal, ellos prefieren hacer un hospital o un colegio y no una cárcel. Pero es tan grave la situación que ya tienen que pensar un poco en esto. Ministra, ¿y el dolor de cabeza de la cárcel de Candelaria, cómo va a terminar esa película? Yo creo que, como lo miren con cuidado, no es dolor de cabeza, sino va a ser un beneficio. Son 80 hectáreas, va a haber zonas de producción, ojalá hay una especie de grandes agrícolas, va a haber trabajo, porque va a ser una cárcel, ojalá y podamos hacerle 5 mil cupos, se les va a dar trabajo, va a haber productividad, va a haber mucha manera de llevar futuro para esas poblaciones. Entonces, con cuidadito lo miran y ténganlo por seguro que no va a ser dolor de cabeza, sino un alivio. ¿Qué le dice usted a los habitantes de Candelaria? Que estén tranquilos, que van a mirar muchas posibilidades de salir adelante y la población va a seguir muy beneficiada con esta futura cárcel. Bueno, Ministra, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Jorge. Es un placer tener a la Ministra de Justicia, graduada en una universidad barranquillera y orgullosamente de nuestra ciudad. Hay que exaltarla siempre. Seguimos con otros hechos del día, aquí en el Telecentro de CB Noticias. Gracias.